Hola a toda la gente de YouTube, en el video de hoy vamos a estar hablando del Land Rover Defender 2020. Todos sabemos que el Land Rover Defender ha sido uno de los offroader más esperados por todos, ya que desde 2018 no se fabrica y es uno de los primeros de todo el mundo. Solo apareció unos años después del lanzamiento del primer offroader, que fue el Jeep Willys. Por eso en este video vamos a comparar al Land Rover Defender con su mayor competencia. El Mercedes-Benz Clase G y el Jeep Wrangler. Antes de ver este video no olvides suscribirte, comentar y darle like. Si estás en Facebook por favor dale like y sígueme. Sígueme también en Instagram como TheCarWayWorld y en Facebook como Luis Gabriel de Rismel. Así me estarías ayudando mucho, porque voy a empezar a subir videos mucho más rápido. Y también información de muchos autos. Vamos a empezar primero analizando las características del Land Rover Defender. Y después las vamos a comparar contra el Mercedes Clase G y el Jeep Wrangler JL. Vemos que la Land Rover Defender, al igual que el Jeep Wrangler y la Mercedes Clase G, eran camionetas rudas de trabajo. La Jeep era la más ruda, la Defender también. Y la Mercedes Clase G a pesar de ser tan ruda también ofrecía bastante lujo. Y una característica especial de todas es que presentaban eje rígido. Y esta es una característica que ahora no está en el Land Rover Defender, sino que utiliza una suspensión independiente en las cuatro ruedas. Por eso a pesar de que las características que vamos a comparar pueden ser mejor para el Land Rover Defender, en la vida real puede que no sean así. ¡Se quedó pegado! ¡Se quedó pegado! Ya que un verdadero rover realmente necesita ser rígido, porque suspensión independiente realmente no es tan buena fuera de la ruta. Pero vamos a empezar con una visión general del Land Rover Defender. Apareció este año, en el 2020, y se ofrece con dos chasis. Chasis 90, que es una distancia corta, y chasis 110, que es una distancia larga, de cuatro puertas. Eso también lo podemos encontrar en el Jeep Wrangler, pero no en el Mercedes Clase G. Tiene un motor de seis cilindros en línea de tres litros de Jaguar y Land Rover. Y también está disponible un sistema híbrido de 48 voltios. Tiene 11.5 pulgadas de distancia al suelo y un badeo de 35.4 pulgadas. Es más grande que el del Jeep y el del Mercedes. Y a pesar de que tiene elementos de la cabina duraderos, ofrece materiales de lujo y también características de lujo, como una gran cantidad de tecnología de asistencia al conductor. Está hecho de aluminio y le da más rigidez al cuerpo. Es el cuerpo del Land Rover más rígido en la historia de la compañía. Tiene tracción permanente a las cuatro ruedas diferenciales de bloqueo y una caja transferencia de dos velocidades. Pero en las ruedas delanteras no tenemos diferencial de bloqueo. Tenemos la electrónica que hace como si fuera un diferencial de bloqueo, por lo que podemos ver una pequeña ventaja, ya que el Jeep y el Clase G sí la tienen. Vemos que el Defender no tiene suspensión de ejes rígidos, sino independiente. Hay una ventaja y una desventaja. Para afuera de la ruta, sus capacidades se pueden ver un poco limitadas, pero dentro de la ruta, en carretera, va a ser mucho más cómoda que la Mercedes Clase G y el Jeep Wrangler especialmente. Incluso está disponible con una suspensión de aire. Lo puede elevar a 2 pulgadas. Y para paisajes traicioneros puede elevar hasta 5.7 pulgadas. Sus ángulos de ataque son 38 grados, de salida 40 y de ruptura 31 grados. Y en el Defender 2 puertas 28 grados. Perdón, el modelo de 110. Y además tiene un sistema especial que se llama capó transparente, que tiene una cámara al frente y puedes ver todo lo que está pasando en tu vehículo sin tener alguien que bajarse y indicarte dónde tienes que girar las ruedas y cuándo tienes que acelerar. Algo especial de la Land Rover Defender es que se puede añadir muchísimos accesorios. Puedes elegir entre 4 diferentes Defender. 3 están inspiradas para afuera de la ruta y 1 está inspirada para la carretera. Incluso una característica especial que se puede obtener una toma de aire elevada o snorkel. En Estados Unidos va a llegar por ahora solo la versión de 4 puertas y empieza en 50.925 dólares. El modelo de chafis corto llegará después. Ahora vamos a compararla con el Jeep Wrangler y el Mercedes Clase G. Vamos a empezar con el Wrangler. Los ángulos del Wrangler no son tan buenos como los del Land Rover Defender. Vemos que tiene eje rígido, adelante y atrás, bloqueo central, trasero y delantero, pero sus ángulos son de ataque de 41 grados, de salida 36 grados y el ángulo ventral es solamente de 20 grados, para la versión de chasis largo, y aún así en la versión de chasis corto, el Land Rover Defender tiene mejores ángulos. Esta es una pequeña ventaja parecida, pero si lo comparamos con el Land Rover Defender, el Jeep tiene un mercado de piezas impresionantemente grande, es demasiado grande. Puedes cambiarle desde la más mínima pieza, y también puede ser un auto más versátil. Es cierto que el Land Rover Defender ofrece hasta tres asientos delanteros, que en uno de los chasis cortos puedes acomodar hasta el Jeep Wrangler, pero en el Jeep Wrangler no puedes hacerlo, pero puedes quitar el techo, el parabrisas y las puertas, haciendo un auto más divertido, y vemos que este tipo de auto mantiene su esencia original, todos son parecidos a su primer modelo, solo que el Land Rover ha avanzado y pone un pie al futuro, por así decirlo. El motor del Jeep Wrangler, es un 6 cilindros, 3.6 litros, aspiración natural y 285 caballos, ese es el motor estándar, y también está disponible en un 2.0 turbo, con poco menos de potencia, pero con mejor torque. También pronto veremos una versión en bici, y hay rumores de que habrá una versión híbrida, hay que ver qué pasa, porque estoy 100% seguro de que Jeep no se va a quedar con que la Land Rover sea el mejor offroader del mercado, incluso ya se han visto fotos espías de modelos de un Jeep Wrangler, de chasis corto, más elevado, con una suspensión más agresiva, diseño también más agresivo, y también hemos visto una Jeep Gladiator, con un capó más grande y toda camuflada, quizás para equipar un motor SRT, hay que ver qué peor el futuro, si la comparamos con la Mercedes Clase G, vemos que hay una gran diferencia, especialmente en precio, la Mercedes Clase G empieza en 125.000 dólares en Estados Unidos, pero es un auto totalmente diferente, es un offroader para estar cómodo, para tener lujo, y es totalmente diferente a las dos, incluso puede en el modelo G500 acelerar de 0 a 100 en menos de 6 segundos, y una velocidad máxima de 210 km por hora, es algo simplemente impresionante para un auto de este tipo, tiene un ángulo de entrada de 31 grados, de salida de 30 grados, y un ángulo ventral de 26 grados, tiene un mejor ángulo ventral que el Jeep Wrangler, pero no mejor ángulo ventral que el Defender, así que por el punto de los ángulos y la potencia de relación, el Defender es mejor, definitivamente. Vemos que también que la clase G está disponible en las versiones AMG, con motores impresionantes de parte de Mercedes Benz, que rondan los 600 caballos de fuerza, mientras el modelo básico ofrece 420 caballos de fuerza, eso si, la diferencia de precio si es muy grande, pero el modelo tope de la Defender pues empieza en 80 mil dólares, así que, creo que es fácil alcanzar la suma de 100 mil, y comparamos el interior, el lujo de una clase G contra esta Defender, si hay una gran diferencia. Ok, el veredicto final que doy es que, técnicamente, el Defender es el mejor offroad que puede comprar ahora, técnicamente, ya que si la llevamos a la práctica, esa suspensión independiente puede que no sea tan buena como lo pinta la en el rover, es probable que el Jeep o el Mercedes tengan mejores características, mejores capacidades, pero hay que esperar que hagan pruebas reales, eso si, si es un gran offroader y a pesar de que he perdido un parte de su esencia, porque el ofrecer ese rígido es algo, pierde su durabilidad, algo que lo caracterizaba, porque realmente no creo que una suspensión independiente pueda soportar lo que antes soportaba una rover Defender, que era un auto, por así decirlo, de granjero, que todos los días trabajando, montando carga, y realmente no sé si esta puede afrontarlo, con esa suspensión independiente es algo muy difícil, pero hay que esperar, ya veremos que hace Jeep en el futuro, porque no se van a quedar con que la rover sea mejor offroad que el modelo Jeep, en el primer 4x4 del modelo. Así que la competencia tiene, la competencia de autos offroad está ruda actualmente, si bien en América hay una cantidad impresionante de autos que pueden ir fuera de la ruta, también hay muchas pick-up, y por eso esperamos que el Land Rover pronto saque la versión pick-up que antes estaba disponible, ya que tendría que afrontarse a la Tacoma TRD Pro, a la Chevrolet Colorado ZR2, a la misma Jeep Gladiator, y muchas más, incluso a la Ford Road. Creo que el futuro por los autos offroad se ve bueno, esperando lo que va a ser Jeep, y viendo las fotos de piel que tiene, creo que en los próximos meses se viene un nuevo modelo, que va a ser simplemente brutal. Ya veremos que pasa, si te gusto mi video, suscríbete, comenta y dale like, dale like en Facebook, sígueme como Luis Gabriel Arismendi, y sígueme en Instagram como TheCarWeWork. Suscríbete porque necesito, si te suscribes me estarías ayudando mucho, voy a empezar a subir videos más seguido, y de mucha información sobre autos. Gracias. Gracias.